El Ejecutivo del Estado entregó este jueves al Congreso local el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019, que establece un presupuesto total de 18.705 millones de pesos para el próximo año, es decir, 570 millones de pesos más que en el 2018. En el Salón Verde de la sede del Poder Legislativo y en representación del gobernador Marco Mena, la secretaria de Planeación y Finanzas, Alejandra Nán de Islas, hizo entrega del Paquete Económico. Mismo que destacó, tiene como base el triángulo de prioridades de la actual Administración Estatal, Educación, Salud y Empleo, así como las obras del nuevo Hospital General, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y del Estadio Tlahuicole. Hoy estamos incrementando con todas las becas y se está apoyando con otro incremento para apoyo en escuelas. Enfatizó que se trata de una propuesta responsable y equilibrada que tiene como objetivos centrales mantener el crecimiento económico de la entidad y atender las necesidades de la ciudadanía. Además, no se plantea la contratación de deuda pública ni se prevé la creación de nuevos impuestos y se mantienen los beneficios fiscales en materia de contribuciones locales. Estamos hablando en general de un 3%. También quiero comentarles que el presupuesto se hizo en base con los criterios que salieron de la Secretaría de Hacienda en abril, porque con el cambio de gobierno, todos ellos no presentan su presupuesto, estamos en esperar eso, entonces todos lo estamos sacando en base a los precriterios que salieron en abril. El paquete también está encaminado a fortalecer la salud de la mujer, la seguridad pública, el apoyo para las familias de policías caídos y la carrera policial, entre otros rubros. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luz Vera Díaz, dijo que los diputados analizarán a detalle el proyecto. Buscando que sean aplicados los recursos de manera eficiente para beneficio de los tlaxcaltecas y con estas medidas dar cumplimiento a las demandas y, por supuesto, a lo que establece la ley. Entonces, nos comprometemos la legislatura a analizar, discutir y, en su caso, si es necesario modificar lo que hoy entregan en esta sala para el beneficio de todos los ciudadanos. El paquete económico que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Egresos 2019 fue entregado en tiempo y forma y en apego a lo que establece la Constitución Política del Estado. Adam Morales, Ahora Noticias.